Los amigos de lo ajeno dejaron huella al final de la tradicional fiesta de Zucacap y es que en horas de la madrugada unos ladrones se llevaron sillas y mesas en un puesto ubicado detrás del ruedo forzando el candado para sacar su botín. También durante esta semana de fiesta vecinos de la calle 23 y 28 de la colonia Guadalupe reportaron que maleantes intentaron llevarse aparatos electrodomésticos pero fueron descubiertos. En este último caso los vecinos indignados salieron con machetes y rifles en busca del ladrón cosa que motivó la intervención de agentes municipales. En cuanto al puesto saqueado el monto de lo robado se calculó en casi 2 mil pesos. La información y las imágenes son de Martín Chacbacap.